En la bulliciosa ciudad Felinia, la Navidad estaba llena de luces, adornos y un frío que invitaba a acurrucarse cerca de la chimenea. Pero para el gato Sunino, un astuto agente secreto, aquella Navidad no parecía tan alegre como antes. Su mejor amiga Minina caminaba junto a él con la cabeza gacha, sus bigotes caídos y un moín de tristeza que no podía esconder. Sunino estaba decidido a devolverle la sonrisa a Minina. Comenzó diciéndole, ¿qué te parecería participar en el concurso de la casa de galletas? Podríamos construir la más deliciosa. Minina levantó una ceja, pero un destello de curiosidad brilló en sus ojos. Vamos, será divertido, continuó Sunino con entusiasmo. Y podríamos usar tu receta secreta de crema de avellanas. A medida que empezaban a mezclar ingredientes y a armar las paredes de galleta, Minina soltó una pequeña risa. Con cada paso azucarado, Minina parecía más animada. Luego, Sunino tuvo otra brillante idea. ¿Qué tal si decoramos el árbol juntos? La propuesta sonó refrescante y emocionante. Así que, se dedicaron a adornar el árbol con cascabeles y cintas brillantes, mientras cantaban villancicos gatunos. Ver el árbol transformarse en un espectáculo de luces y colores arrancó al fin una amplia sonrisa en el rostro de Minina. Por último, Sunino mencionó que quería organizar una recolecta de juguetes para los gatitos sin hogar. Es Navidad, Minina, dijo, y nadie debería estar solo o sin alegría. Juntos hicieron carteles coloridos anunciando la recolecta. Los gatos de toda la ciudad comenzaron a llegar con donaciones de juguetes y alimentos para los gatitos menos afortunados. Al final del día, el salón de Minina estaba repleto de regalos y el espíritu navideño se sentía en el aire. Minina miró a Sunino con ojos sonrientes y le dijo, gracias, Sunino, creo que encontré el verdadero espíritu navideño. Sunino asintió, satisfecho de haber ayudado a Minina a redescubrir que la Navidad es compartir y dar felicidad. Y así, la ciudad felinia se iluminaba con el espíritu de la Navidad, no solo por las decoraciones, sino por el calor y el amor compartido entre amigos.